El municipio de Sabaneta preparó para este año un alumbrado navideño temático que se espera atraiga a muchos visitantes, evoca al antiguo París. La instalación de las luces avanza a buen ritmo para que todo esté listo el próximo jueves. Arrancamos con el laberinto lumínico, un montaje de 1800 metros donde está toda la nostalgia de los años 60 y donde la gente se va a enloquecer tomándose fotos y todo lo demás. Pero después vamos a tener un maravilloso desfile de apertura que se llama Bienvenida a Navidad, el primero de diciembre va a tener carrozas, en las carrozas van a estar los bares de los años 60, 400 artistas en la calle. En el municipio hay mucha expectativa pues la programación es amplia y ya se siente ambiente de Navidad. La Navidad en Sabaneta es lo más lindo que hay aquí en Antioquia. Recomiendo a la gente que venga aquí al municipio de Sabaneta que la pasarán muy bien. Esto siempre es una belleza, esta es una cuna hermosa, esto aquí es la sucursal del cielo.